que la que hay corillo bienvenido una vez más otro episodio de más de lo mismo muchísimas gracias por consumiendo el contenido que preparamos para ustedes que lo pueden accesar donde en instagram en youtube en spotify en facebook y darle por favor a todas las redes sobre el canal de youtube recuerden que es muy importante que vayan se suscriben que ahí nos pueden ver y escuchar lo que ustedes les dé la gana y una mención muy importante de que se una la familia además de lo mismo la panadería las villas en caguas en la 172 y usted puede ir comer desayunar el estado lo va a atender sumamente bien así que usted se va a llevar una tremenda experiencia en panadería las villas en la carretera 172 en caguas y hablando de negocio y hablando de negocio que tenemos donde estamos hoy estamos en café 2150 café 2150 miente aquí en el pueblo en la calle barbosa donde usted también puede beberse un rico rico café que le van a preparar aquí mismo esto está brutal ustedes irán viendo una semana aquí si el señor director ahorita se motiva y lo ponemos a trabajar y allá tenemos a nuestros colegas de siempre a que a kevin y acá vaya lo mismo está ya pero dímelo ya en el estudio b bueno y vamos a como les dijimos hoy estamos en café 2150 en bayamona en la avenida barbosa gran aquí mismo del pueblo y contamos con un invitado especial adriana santana que además de ser amigo mía es propietaria propietaria de este café administradora y pues de acá de café 2150 en bayamón así que bienvenida adriana aquí está la que se tiene que bajar aquí en café 2150 bueno el café originalmente nuestro café si era local pero después del huracán maría la industria de café sufrió un montón todas las cosechas que usualmente la cosecha del café entre agosto a noviembre que pasa llega maría así que todos los que no se habían recogido que eran la mayoría se afectaron y una matita de café se tarda de 3 a 4 años en crecer y dar frutos así que pues no es hasta este año que en puerto rico vamos a empezar a ver café en grandes cantidades local y pues por el momento estábamos trabajando en un café que era de chiapas de méxico y nosotros los dos estamos aquí pero no es local por el momento ahora prontito pues si vamos a tener y además de café que es otra cosa por los dos seis la gente aquí en café 2150 pues en café 2150 pueden conseguir desayunos pueden conseguir platitos de brunch también bonitos tienen los cafés tienen mimosa tenemos cervecitas artesanales y para que quiera desayunar se va a voltear con cerveza que lo hay yo no lo iba a decir pero y el área además de verdad pueden venir aquí el área está súper nice accesible y una de las cosas que dijo adriana es que pues aquí mismo todo están el café y ese olor de verdad está espectacular cuando cuando vengan en el pasillo van a volver al área donde se tosta el café y hablando del olor o sea yo no tomo café o sea si he probado café una vez ha sido mucho pero ese olor del café a mí me mata verdad que me encanta pero pues no 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 les gusta tomarse la bebida si es que para mí es como un poquito fuerte el sabor sí pero es un olor que te levanta no sé es un olor que te da ánimo tú lo vueles y te da ánimo si yo me llevo un vasito de café le tengo a meter como 30 soles de azúcar para darle sabor mira además de todo ese café rapidito donde consiguen el negocio para entrar ya mismo los temitas del café y eso tienen redes tienen teléfono la dirección todo esto el área está bien chévere donde los consiguen si mira nosotros estamos en la calle Barbosa en Bayamón la número 41 al ladito si saben lo que es el nido pues estamos casi puerta con puerta con el nido nos pueden conseguir en Instagram por café 2150 PR igual en Facebook y el numerito es 778 4742 ahí está señora vamos ahora a hablar de café vamos a hablar de café este no sé si es mi percepción y yo creo que yo soy hermano que debe hablar de café pero yo he visto por lo menos un incremento en el café en el costo del café en el costo del café obviamente asumo que esto tiene que ver con lo que mencionaste al inicio de la parte de que a través de los diferentes retos ya sea maría la pandemia etcétera todo este tipo de retos que ustedes han tenido que sobrepasar y pues se les dificulta sin contar que es bien difícil hoy día conseguir agricultores personas que digo no solamente agricultores sino personas que les ayuden en ese labor si este son muchos factores los que factores y retos y retos si que la industria se enfrenta en cuestiones de los costos si ha habido un incremento pues por lo que les mencioné en Puerto ahorita que el huracán pues afectó todas las cosechas pero adicional a eso igual que pasa en todos los sectores de la agricultura en Puerto Rico la mano de obra es bien difícil conseguirla y es bien difícil por dos cosas una porque la cultura del puertorriqueño mentalmente desde que llegó la industrialización a Puerto Rico donde se movió todo lo que era la agricultura que era de lo que movía la economía en Puerto Rico tanto en el tabaco, la carne de azúcar, el café pues llegó la industrialización a la fábrica, todo el mundo se movió a eso por las condiciones que obviamente ofrecían que pues en el momento pues era algo innovador y oye no era todo del todo malo pero que paso pues se olvidó lo que era la agricultura y pues somos una isla tenemos todas las condiciones óptimas para poder producir pero que pasa se olvida la agricultura entonces nos trae a hoy día en que no tenemos personas que estén adiestradas para lo que es la industria en nuestro caso pues por ejemplo yo tengo mucha gente que conozco que son hacendados tienen sus fincas de café el año pasado después del huracán fue el primer año que se dio cosecha y muchos de ellos prefirieron perder sus cosechas del café porque les haría más costoso recogerlo y producirlo que dejarlo ahí ¿por qué? porque no tienes personas entrenadas para recogerlo para recogerlo entonces me decían mira yo les puedo pagar porque el problema no es pagarles que se yo un buen sueldo el problema es que al no estar capacitado, al no estar entrenado no tienen las destrezas de uno que sí está entrenado por lo tanto no te van a recoger la misma cantidad de uno que esté entrenado y la calidad del empleado la calidad no te va a hacer distinguir que un buen granado de café a uno que no deberían recoger si son como yo pues no van a ver la diferencia exacto nada de eso hay cosecharlo, tiene su truco si tiene su truco y no te van a recoger ni la misma calidad ni la misma cantidad entonces qué pasa pues ya empezando ya te leo el costo demasiado entonces la industria del café tiene diferentes áreas están los cafecultores, están los hacendados, están los benefactores y todos desde... algunos solamente son cafecultores, se encargan de tener la cinta otros se encargan de coger el café, limpiar el berry, lavarlo y procesarlo y otros como nosotros se encargan de tostarlo entonces desde que empieza el café toda esa cadena hasta que llegue al final son costos sobre costos sobre costos y pues... que en muchos casos eso es lo que dicen que ese incremento, ese gasto que tienen los elaboradores a final de cuentas recae en el consumidor si no porque también como tú dices hay una parte de que pues hoy día se exigen también verdad, mejores condiciones de trabajo y demás así que desde la finca verdad, ya lo que antes tú lo pagabas a una persona que recogía ahora le estás pagando un poquito más y más así como tú dices Adriana pues no, verdad, no hay personas tan diestras o son menos tienen que pagarles más para obviamente promover que vengan a trabajar contigo y de nada vale que recojan y te llegue así un café que no sea de calidad un café que no esté bien, para que no puedas tostarlo en los años... en efecto dominó de todo esto exacto, en los años pasados pues la gente tenía su hacienda y tenía gente que estaba todo el año y que vivía ahí sus trabajadores son... todos los años eran los mismos trabajadores que estaban entrenados les pagaban obviamente por un sueldo que tal vez no era el mejor en ese entonces pero todos los años mantenían su mismo equipo ¿qué pasa? ahora pues ya eso no pasa así que todos los años tienes que no solo tener gente nueva sino capacitarlos adistrarlos que otro costo adicional ¿entiendes? que son muchas cositas que pues al final del día cuando viene a ver hasta el producto final es un montón oye y en Puerto Rico ¿qué áreas tú dirías como que verdad? a ti que te gusta el café y que estás trabajando en esto ¿qué áreas tú dirías como que el mejor café que yo he probado tal vez sale de tal región o se da un buen café? bueno chico, vas a decir Orocovi no, fíjate la realidad es que el café de Puerto Rico es bien rico, ahora mismo se produce como un 30% del café aquí, de lo que se consume la semilla el grano, exacto las áreas que mejor lo trabajan pues son las áreas montañosas del centro de la isla y del sur lo que es Yauco, Juvia Orocovi también Coamo pero lo importante es la altura a ver yo había escuchado algo así nunca lo entendí pero creo que mientras más alto mejor sabe algo así no sé sí, lo que pasa es que el grano que ok, hay dos tipos de grano que vienen de dos plantas diferentes que son como los que los montes utilizan para elaborar café hay 100 sobre 100 especies de café pero esos dos son los más utilizados que es el arábica y el robusta lo que es el café arábica que es cuando usualmente lo identifican en las etiquetas porque el robusta es como el café de supermercado que usualmente no te dice lo que es que lo consigues como que es bien grande sí, exacto hay cafés comerciales de estos de supermercados es el más económico es el más económico y esa no necesita sobre dos mil pies de altura ese es con poquita distancia sobre el mar con poquitos ciclos de lluvia se da más facilito vamos a decir que no necesita tanta manera pero la elaboración es más sencilla y se da más rápido es más o menos o sea, es más fácil cultivar es más fácil, exacto porque no necesita condiciones tan específicas mientras que el arábico sí es más tiene sobre dos mil pies de altura unos ciclos de lluvia específicos se da en menos cantidad que el robusta de hecho el nombre del café 2150 viene de eso mismo de 2150 eso que es una altura sí, es la altura originalmente el café de pie era adultuado el grano que utilizábamos y era en una finca que se cosechaba a 2150 pies de altura ¿a cuánto? ¿a cuánto? 2150 2150 la última vez que yo traté de subir eso ¿cómo fue? casi de muerte caminando a caminando llegaste a 1100 me metí a poder mi abrazo no, pues ese es un dato interesante este nombre, no lo sabía yo estaba aquí como que imaginando yo ¿por qué 2150? pero, make sense entonces, en resumen ustedes el 70% es café importado y lo que importa es el grano ya elaborado se importa el grano verde semitoctado semitoctado ok y ustedes básicamente terminan el proceso acá exacto y ese proceso se da aquí en el café 2150 sí, aquí nosotros tenemos nuestra otra refacción y lo que hacemos es que recibimos el café y tenemos un coffee roaster que es el que se encarga de darle los perfiles dependiendo de lo que estés buscando en sabores notas, aromas al grano y pues le da el proceso de potencia aquí o sea, y hay varios métodos que si al sol pero el de ustedes es ya un poco más industrial ¿saben? bueno, lo del sol como tal y esos son los procesos de secado del café cuando el café se recoge yo no sé si han visto alguna vez una matita de café me tocó una porque es por la universidad me tocó madrugar una vez a recoger café a recoger café ¿te llevaron una vez? ¿qué? a recoger café sí con tus muertes si quieren no, yo me acuerdo yo creo que yo cogí esa clase no, fue con la dama fue con la dama ah, con Starbucks exacto, estábamos con el Starbucks y nos llevaron fue a las cuatro y pico de la mañana sí tuvimos que estar en el tabla de un muernabo nos llevaron una cuahuita para... era cuatro dólares yo no me acuerdo para donde fue la cosa es que allá arriba me traparon una cuahuas a recoger café en verdad fue algo ahí extraño me imagino que tú te mataste ese día al resumir tuve, tuve, tuve para... entonces son unas matitas que te tiran como unas semillitas que son... este no tiene sí, como unas semillitas ajá sí, exacto es como un berry entonces eso se recoge se le pulpa o sea se le saca de esa cálcula se le saca de lo que tiene adentro entonces se queda el grano de café ya como tal pero entonces ese grano primero se lava y después lo que es es que se pone a secar se puede secar con un proceso más industrializado o como lo hacían antes que era te lo ponían con unas planchas y el mismo sol pues lo secaba y ese café que ustedes procesan aquí ustedes lo venden lo distribuyen sí el que quiera te puede pegar el café aquí pero te puede llevar el café para tu casa o para tu negocio exactamente sí, nosotros aquí en el coffee shop tú lo puedes comprar para tu casa pero igual con el área de esta refacción tú puedes si tienes un coffee shop puedes utilizar nuestro café en tu negocio y hablando de esa parte en cuanto lo tienes ahí con la importación y exportación del café era un pequeño negocio por el momento obviamente con aspiración a continuar creciendo tiene eh aspira a exportar el producto sí eso sería sí ideal se tienen que dar muchas condiciones ¿verdad? para que eso se sabe pero sí definitivamente ya hemos empezado algo más de aquí con páginas como Apuela que pues compran café de diferentes servidores y los mueven eh alrededor de Puerto Rico y Estados Unidos o ya tenemos con varias páginas que sí trabaja nuestro café en Estados Unidos pero directamente con nosotros pues tiene que ser con nuestro website pero no más nada nada y eso es que ha sido un reto entonces o sea o va a ser un reto eso de exportar y más bien porque Puerto Rico tiene una cultura ahora mismo de que importa más de lo que exporta y definitivamente son parte de lo que ha hecho el país el mismo café 70 pochitos de café que se consume localmente esto fue yo cuando fui a España o sea tú notas la diferencia yo creo que los latinos me nos prestamos bastante nuestros productos locales y cuando vamos allá afuera se nota la gran diferencia porque el español literalmente alaba básicamente el café latino por nuestras condiciones nuestras tierras y el sabor obviamente ¿sabes cuánto yo extrañaba el café de acá? y tener que tomar el café de allá es como que o sea nosotros tenemos un producto tan bueno y tantas buenas condiciones y si es que hace muchos años el café de nosotros era como mundialmente reconocido o sea el café que bebía papá Juan 23 era el de aquí era de Puerto Rico que hasta no hace tantos años aquí todavía había una finca grande que manejaban súper bien la industria del café y su negocio pero igual eso lo que afectó grandemente fue cuando se empezaron a poner un montón de impuestos leyes le añadían más procesos y costos a eso y pues eso pasó en un momento en que en el mundo la industria del café estaba creciendo globalmente así que pasamos de ser de los pocos que producían mundialmente a ser uno más a eso le añade estas nuevas regulaciones estos nuevos impuestos y pues ahí la industria pues fue decayendo no y como tú dijiste María tomó que te ha hecho un montón de cosas de ahí lo termino de pastillas literal y como te ha ido o sea o como piensas que le va a ir enfrentándote a yo pensaría que es la 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 compañía más grande de café en Puerto Rico Puerto Rico Coffee Roaster entendiendo que ellos tienen diferentes marcas técnicamente es un monopolio obviamente el café el target al que tu amena quizás un poquito más amante del café por decirlo de alguna forma versus el de Puerto Rico Coffee Roaster excepto una de sus marcas si no me equivoco ¿cómo tú crees que va a ser eso cuando tú pienses en continuar creciendo? Mira honestamente o sea entiendo tu punto pero yo no lo yo no lo pondría nunca como competencia directa porque por eso mismo que dijiste el target al que ellos aspiran si tuvieran a ver su línea de café de las diferentes marcas pues no es lo mismo a lo que nosotros eh aspiramos nosotros es más algo para coffee lovers de verdad que tienen conocimiento de lo que es la bebida del café eh que están dispuestos a pagar tal vez unos costos un poco pues más altos porque saben y aprecian el producto que están bebiendo así que si está ahí pero pues algo que se pudiera manejar si logramos mantener bien lo que es nuestro cliente meta el que estamos buscando el principal y que viene a consumir lo de ustedes el cliente oye ese es tu concepto ¿no? exacto ese concepto y como tu manejas tu clientela o sea que experiencia tu esperas que el cliente tenga aquí en Café 2150 como tu lo manejas desde que llega como tu visualizaste ese concepto que ahora tu tienes corriendo y agrego más allá de simplemente pues venir a disfrutar del desayuno porque a final de cuentas lo que es tu expertise en este caso el café eh pues mira aquí una de las cosas es el servicio eh que lo que hemos yo siempre refuerzo es que cuando la gente llega por aquí y traerse de una experiencia primero ya de por si el lugar te ayuda con eso uno porque tenemos la Torre Pactora justo al lado del coffee shop eh dos estamos ubicadas en el mismo centro del pueblo en un área que hace varios años ha cogido mucho auge y que está creciendo se están llevando a cabo una iniciativa super interesante eh así que ya de por si la gente llegar a la calle ya como que se sienten como que es un vibe super cool como hipster como diferente eh usualmente en un pueblo en un centro de pueblo pues son muy poquitos los pueblos que tu puedes conseguir esto eh y nada después una vez llegan aquí pues y entran a la cafetería eh pues uno servicio de excelencia los productos eh le brindamos tanto en la comida como en el café a unos productos que para el precio la gente muchas veces se sorprende porque eso es como una de nuestras metas vamos a que sientan que están en algo luco y de repente te prueban el plato y dicen como que contra pero esto ya es más como aquí hay conocimiento detrás de lo que se está haciendo exacto de momento tu ves un plato un poco más elaborado con algún tipo de salsa algún tipo de algo específico el tipo de pan la misma presentación o sea la manera en que te montan el plato ahí tu dices esto es un poco diferente de lo que yo pensaba de que entras que está el pasillo donde usted lo todo es tan súper visible que es como que me conté que entré pero me gustó un montón para que le guste el café o sea se va a disfrutar poder ver ese proceso y demás y te lo puedes ver de mil maneras hasta tiramisú me estabas diciendo que o sea con coco con tiramisú con un montón de cosas como como eso o sea que sabores tu le añades al café y como esa combinación eso es más una cultura que viene por las grandes marcas de café que ya han comercializado más lo que el café y pues para llegar a mucho público que en Moyán que tal vez no es un amante al café pues le echan muchas cositas azucaradas para disimularlo para disimularlo y que pues estas personas capturarla en Puerto Rico todavía yo te puedo decir que hay mucha amante al café a su lata a su café con leche o el café negro pero siempre se tiene esta variedad de sabores y creaciones de la casa para todo aquel que quiera pues disfrutarse algo diferente para todo el mundo para todo el mundo exacto y la universidad porque hablando de que pues tu eres una persona joven que también pues al igual que el episodio anterior pues ha desarrollado su negocio como como te entiendes que te ayudó la universidad como como te ha ido desarrollando o sea que fue eso que tu encontraste que dijera wow este de verdad yo me siento preparada para abrir mi negocio obviamente por la parte del café y todo de donde vino esa idea de montar un coffee shop o o entrar en esta industria que pasó ahí ella estudió mercadeo o sea puedes hacer ahora tu historia un poquito más verdad pero igual cada año como dice ella Adriana pues la verdad la conocemos desde la universidad y su background pues viene siendo mercadeo después verdad tal vez ahora nos puedes hacer un poco de historia de como entonces llega hasta acá aprovechando eso que dice ella en verdad como la universidad te preparo bastante digo o si me vas allá de la universidad cogiste un curso o algo si si no la universidad es una si yo creo que en mi carrera por lo menos si me ha ayudado un montón yo creo que uno aprende muchas cosas y más que fue administración de empresa o sea unas bases por lo menos de un conocimiento teórico que para mi son súper importantes si tu vas a emprender lo que es un negocio propio así que y de la yuppie y de la yuppie exacto importante pero después que yo terminé en la universidad bueno yo siempre me había gustado la industria de la gastronomía los que me conocen saben que me encantaba cocinar soy súper foodie visitar lugares conozco todos los spots siempre voy a probarlos y los nuevos en la avenida pero decía pues fíjate en el futuro voy a buscar algo algo más corporativo por el momento y en el futuro cuando ya me siento un poquito más estable financieramente y pues con un poquito de más conocimiento pues lo hago tan pronto me graduo empecé a trabajar en la agencia de publicidad y a los diez meses no sé por ahí me despidieron un día llegué y gracias por participar gracias por participar sin ninguna no necesito nada nada ok y el principio obviamente fue bien fuerte parís semanas de por y por qué como que eso siempre es por y por qué por y por qué pero nada y yo dije bueno hay que seguir adelante eso fue como en un febrero empezamos un febrero entonces pues nada en esa vuelta de que voy a hacer ahora voy a solicito otro sitio que hago en mi casa me dijeron Adriana pero a ti siempre te ha gustado lo que es de cocina de restaurante porque aprovecha olvídate tal vez no tienes joven todavía tú no tienes responsabilidades vete a estudiar cocina y fue como un momento de fíjate he perdido vamos a intentar que pudo perder y entonces fui a la escuela hotelera busqué información del programa de artes culinarias y me matricule pero eso era como para para mayo que empezaba el curso nuevo y estábamos en febrero y ya yo llevaba años porque antes de eso de la agencia de publicidad yo estuve internado mi último año de uni que casi era full time llevaba mucho tiempo trabajando y ganándome mi dinerito y yo dije che cuatro meses que yo voy a hacer me voy a volver loca pero si no me gusta sentirme que no tengo nada y empecé a buscar que puedo hacer que puedo hacer y me topo con un curso de barista que lo daba en la escuela de baristas del café de Puerto Rico y llamé y le pregunté si puedes pasar ya con eso el curso lo dan como que todo el tiempo pero me matricule y yo creo que desde que llegué allí y me dieron la primera clase yo siempre me había gustado el café pero no lo no lo visualizaba de como negocio como negocio exacto y me enamoré como que de todo o sea las clases fueron para mí como no sé si era en el momento que estaba que me ayudaron a ese fue el momento que tu viste ok el café me encanta exacto yo creo que hoy día cualquiera te hace café pero no cualquiera te hace un buen café y eso es algo bien importante y yo soy de las 100% creyentes que cuando uno va a hacer algo uno necesita tener conocimiento hay mucha gente que te abre coffee shops porque se cansan al revés de mi es que a mi fue que pues me botaron pero hay gente que ay me cansé ya no quiero tomar voy a abrir un coffee shop y tu me corrías y hoy mucha gente lo ve como ya como una moda ay un coffee shop es café es un coffee shop y tu te das cuenta oye lo sientes en el servicio la calidad de la comida y tu sabes y tu dices en ese sitio como que se nota que no hay pensamiento y tu dices aquí ehh y a mi siempre me ha gustado hacer las cosas como que teniendo conocimiento por aquí a los muchachos yo le digo yo estoy aquí yo soy la jefa no porque quiso hacer esto como que si yo me tengo que meter y hacer café lo voy a hacer igual a no es que ustedes y si tengo que meterme a la cocina, lo hago igual, porque al final yo diseño la idea y tengo el conocimiento pleno igual o mejor que ellos. Y eso para mí es súper importante, porque yo no los corrijo por molestar, por chavar. Cuando yo les digo una corrección o una sugerencia es porque yo sé que les va a beneficiar a ellos. Y de parte de ellos, pues hay recípro, pues ellos lo aceptan y saben como que, fíjate, si me lo estás diciendo, déjame hacerlo, porque yo sé que ya tienes razón. Así que, además de eso, te crea una dinámica buena entre el equipo. Sí, bueno, lo menos los empleados tienen esa madurez del internet, del equipo. Exacto. Y hablando por la parte de lo que mencionamos ahorita, importación y exportación, ¿por qué deberíamos escoger, o personas como yo que no saben nada del café, deberíamos escoger el café de aquí versus el café de afuera? ¿Por qué deberíamos? Sí. Bueno. Más allá de aportar a la economía, claro. O sea, ¿qué es eso que le da ese sabor? En características, pues mire, el café puertorriqueño es uno que tiene un montón de cuerpos en verano. Cuando uno viaja a otros países y prueba café, pasa que muchísimo uno lo siente como medio bland. Y tú dices, como que, esto no... Yo estuve un año en España, soy yo, no sufrí. Exacto. Y también tiene que ver mucho con el tueste. Porque en todas las áreas del mundo, pues cada uno tiene sus cualidades que buscan. Porque el palado le está adaptadoso. Dependiendo de esas cualidades, pues van a ser los tipos de tueste que le van a dar al grano. Y en Puerto Rico, nosotros estamos acostumbrados desde chiquititos a beber café bien fuerte. Porque nuestra abuelita, el que compra en el supermercado, es café robusta que de por sí te tira palo mal, que es un café super bold en el paladar. Es el café en el supermercado. Es el café en el supermercado. Es el café en el supermercado. Yo sé si mencionas marcas, pero todos podemos saber cuál son. Entonces, después te topas con un café como este, como las demás marcas que están igual en la industria que nosotros. Y cuando tú lo pruebas, tú dices, sí es fuerte, pero el sabor residual que te deja es un sabor bien agradable. Y es por eso en Puerto Rico casi siempre, tú estás en el café, mire un dark o dark, 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 mucha gente. Y estamos acostumbrados a eso. Cuando tú viajas a México, es al revés. El café te lo tuestan bien clarito. Entonces, ¿qué pasa? En vez de darte sabores tirando palo malquito, te da sabores para lo ácido. Y así, pues, se sigan entre las diferentes áreas. Todas tienen sus características. Así que, pues, en cuestión del puertorriqueño, si ya estamos acostumbrados, por eso deberíamos seguir concebiendo nuestro café. Porque aparte de que es un café de super calidad, pues, es el que ya estamos acostumbrados. Es nuestro perfil de sabor que buscamos. Yo una semana me bebo el café clarito. No se bebe el café. ¿El BB? ¿Un BB? Oye, cada cual. Oye, ¿por qué miras más a la gente que toma café en el café? O sea, no es que no miras más a la gente que se lo toma a vivir. Exacto. Normalmente se supone. ¿Vivir qué? No se supone. ¿Vivir mucha leche? Exacto. Pero mayormente el que es cafetero, cafetero le gusta un poquito más oscuro. Oscuro, oscuro o negro. Oye, tú me corrives, prevalece más el sábado el café. Exacto. La leche lo que hace es que te baja el sábado del café. La leche es para mí. Exacto, exacto. Tú eres para tomarte el BB. Uf, para ver. La cultura del barismo. O sea, los cafés no se cuelan ni en espresso. Usualmente se cuelan otros métodos de colada como Chemex, como Autodrip y se toma negro. Tú vas a Centroamérica y a Centroamérica y el café es negro. En Costa Rica me pasó. Un café negro, tú estabas allí mismo, en la finca, un doncito y un buen sabor. Pero el café latino es bien, o sea, el café de Latinoamérica es bien bueno. Igual, era bien alto donde estaba. Que también eso me imagino que... Lo de la leche viene de la cultura del barismo de Italia, que fueron los primeros que empezaron como a expandir lo que son los coffee shops, eso nace allá. Y ellos fueron los primeros que dijeron que esto está como que muy fuerte, no lo podemos balancear. Empezaron a echarle leche. Y lo mismo con el azúcar, o sea, ¿por qué razón se le echa azúcar al café? Por eso mismo, es bien que era para bajar la maldura del azúcar. O sea, que los italianos fueron los primeros que dañaron el café. Bueno, yo también creo que es como escribido, pero cuando yo no sabía beber café, yo le echaba café o ni azúcar. Ahora yo le he hecho un poquitito. Sí, echándole un montón de azúcar y me pongo papá, hasta que te lo he enseñado. Hasta que te he hecho más que un. Exacto. A mí me gusta el café fuerte, por eso en la semana yo me lo huevo lo más clarito que pueda, sin un colorcito ahí lindo, para no ponerme tan fastidión. Oye, pero ya es el tema. Entre más café me meto, pues... Hay gente que ser más preactiva, es el de café preactiva. Te puedo hacer una pregunta, Neyví, no sé cuán científicamente aprobado esté esto. No sé, esto es como que al aire. Yo, o sea, yo bebo café todos los días, y si no bebo café un día, mi cabeza no procesa dolor de cabeza, en mi día no voy bien, y mucha gente le pasa eso, que es una adicción al café bien fuerte. Sí, a mí no me pasa eso, pero se ve mucha gente que le pasa. Y me imagino que tiene que ser algo químico, o sea, pero es legítimo lo que sucede. O sea, algo químico, la reacción con el cuerpo y la cafeína. Eso es lo que te provoca. Eso es una adicción. ¿Existe algo tan como una adicción al café? Ay, no sé, pero hay mucha gente que dice que sí. Yo no, no, tiene que tomar tres y cuatro cafés al día y la cafeína. O el dolor de cabeza. O sea, y poco a poco, durante los años he ido como que limitando un día sin miedo para no estar tan dependiente. Pero hay un momento que si yo no tomaba ni un sipi de café, el dolor de cabeza era horrible. Pero horrible y en mi día no procesaba. Pero después de esta aventura, sé que antes de llegar a lo que es el café ahora, tuviste en otro café, ¿verdad? Tal vez eso te dio experiencia. Pero ¿cómo llegó el momento que tú dijiste? Ok, llegó mi momento de decir, ya quiero tener lo mío, quiero administrar lo que sea para mí, a mi manera, lo quiero diseñar. ¿Y cómo fue ese proceso para ti de tal vez diseñarlo desde cero a lo que es hoy día? Y añadiendo eso de que dice Kevin, los sacrificios que tienes que pasar para ningún negocio. Claro, o balancearlo. Tú como la cara del negocio, tienes que manejar tu hora y la empresaria, ¿cómo hace todo eso? Adriana, la empresaria. Ok, pues voy a empezar con los... Hubo como cuatro preguntas ahí de momento. ¿Cómo vas así? Perdón. Tranquila, tranquilo, pero creo que va a haberlo de todo. Ok, pues después que empecé a trabajar, digo, cuando empecé a estudiar cocina, pues el día que cogí el examen para certificarme como marista, la dueña de la escuela, cuando acabé el examen, me ofreció trabajar en su coffee shop. Es el primer coffee shop en Puerto Rico de lo que era una cadena de las famosas. Fue como aquel originario. Y literalmente fue una escuelita. Estuve en mi medio ahí y ahí fue que aprendí todo, o sea, de cómo correr una barra, o sea, 100%. Esas fueron tus raíces. Esas fueron mis raíces. En el estilo del café. Y yo era bien curiosa. Como ya obviamente yo tenía en mente que quería hacer algo en el futuro. Desde que yo llegué yo estaba pendiente a todo. O sea, no solo lo técnico del café, sino cómo se hacen las compras y cómo se hacen los turnos y cómo ustedes se te dan los budgets para saber, pues mira, debo gastar tanto en compras, tanto en nóminas. Y fui absorbiendo poquito a poco. Cuando terminé de estudiar cocina, bueno, acabando por ahí, fue que vino la pandemia. Y yo paré de trabajar allá porque obviamente bajaron los turnos por darle turnos a las personas que más necesitaban. Y yo me voluntarizaba y dije, bueno, estábamos empezando la pandemia, el revolúo, el miedo. Y después, o sea, hasta ahora no me pongan turnos. Llego aquí un día por una amiga mía que trabajó en ese otro coffee shop, que era barista también. Y ella ve que yo estoy haciendo pastries en la pandemia. Y me dice, Adri, mira, el coffee shop donde yo trabajo, están buscando nuevos suplidores. Si quieres, traes muestras. Cuando llegué aquí, en ese entonces, el café que utilizaban en ese coffee shop era este. Ya había escuchado y conocí el café, pero nunca había venido aquí. So, vengo aquí y cuando veo el lugar, me enamoré como que del concepto. Y vi que tenía muchas oportunidades. So, entonces, hablando con el dueño, le digo, no, porque yo estoy en el proceso de hacer un business plan para un coffee shop. Y él me dijo, mire, ¿por qué tú no, eso está ahí, si quieres, vamos a hacer algo, una propuesta y coge el coffee shop. Y después de varias negociaciones, pues finalmente se dio lo que... Se dio lo que... Lo que había dicho, exacto. A la pregunta de... Los sacrificios. Los sacrificios. ¿Qué tan sacrificado de ser un empresario? Fíjate, yo... ¿Qué sacrificio es una palabra que solamente tiene implicaciones negativas? Pero yo te puedo decir que cuando tú haces algo que de verdad te gusta, es bien gratificante. Y yo no lo veo nunca como un sacrificio. Yo aquí trabajo casi seis días a la... Bueno, abrimos seis días a la semana y... Aunque yo no tengo que estar aquí, a mí me gusta venir aquí. Como que yo siento que... Que le vean la presencia de uno, que los empleados sientan que uno está ahí, que no se sientan como money making machines, que eso pasa en muchos negocios. El que sientan ese apoyo de uno es bien importante. Así que para mí es como... Eso me recuerda a una frase que seguramente hemos visto. Que dice que si tú amas tu trabajo, como que si tú amas tu trabajo, nunca tendrás que trabajar algún día en tu vida. Sí, yo creo eso. O sea, oye, trabajo, trabajo. Hay días que como todo nos pesa, es como hoy levantarme. Pero una vez yo llego por aquí, una vez yo me estaciono, es más o menos un minuto en el carro. Para venir para calle, es como que ah, voy feliz al trabajo. Y llego todos los días contenta, no importa lo que tenga. Y hay días bien fuertes. Y con esta economía y todas las cosas nuevas que surgen todos los días. Hay veces que uno dice, Dios, pero tanto esfuerzo, tanto esfuerzo. Y a veces como que el reward no es el que uno espera. Y es como... Pero pues hay que buscar la manera de... Ok, pues ya pasó esto, pasa la página. ¿Cómo podemos entonces mejorarlo? Y buscarla entonces, que sea de otra manera, y se acabó. Bueno, ya usted sabe. Café 2150. En valla. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí... Esto. ¿Tú lo vas a decir? Tú vas a tirar... Eso es una sorpresita que le tenemos. Vas a tirar la pista. Eso es una sorpresita que le tenemos a las personas. Cortecía también de Café 2150. Y no, ten pendiente nuestras redes, ¿verdad? Que vamos a hacer un giveaway para pagarles el desayuno a dos personas, ¿verdad? Que puedan venir acá con su pareja, con su amigo, con quien usted le dé la gana. Con su mamá, su papá, hermano, quien le dé la gana. O con la chilla. No, 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 no. No sé, ahí Adrián a los chotellos, ¿verdad? Adrián va a estar velándolo, eso para que disfruten el café, ¿verdad? Y la comida acá de Café 2150 en el pueblo de Bellamón, porque de verdad fuera de rebajo y más allá de que, ¿verdad? Conozco a Adrián y yo pienso, mira, mira, el sitio está súper chévere. La comida es buena. Y como dijo Adrián, aquí hacen actividad. O sea, tú puedes venir aquí temprano, te das tu café, tienes tu brunch, te desayunas, y después te puedes ir por ahí a las puertas por Bellamón. O sea, en verdad está súper chévere todo lo que están haciendo aquí en el pueblo de Bellamón, así que felicidades al alcalde. Porque de verdad está súper, súper chévere. Esto no es un auspicio de la gente. Exacto, no voto en Bellamón, no vivo en Bellamón, pero de verdad está súper chévere lo que están haciendo aquí. Adrián, me estaba comentando que también hacen actividad, porque hay un proyecto aquí de casitas con artistas y demás. Así que puedes hacer muchas cosas. Puedes venir a desayunar, te das tu café aquí en Café 2150, caminas a ver los estudios de los artistas, vas aquí al Food Trust Park, están haciendo un teatro aquí adelante, que también es de comida. Con la chila. Mira, que bien le pase todo y tiene la vida del día completo. Es que Adrián ya me dio el tour, Adrián ya me dio el tour y ya me llevo por aquí, mira, aquí están haciendo esto, aquí están haciendo esto, aquí van a hacer esto. Pero espero que los lleves a todos ahora en principio. Sí, no, pues Adrián me enseñó, vienen ahí los diferentes puntos que hay que hacer, si no les la llamo a la textura. Así que de verdad, pasen por acá, está súper chévere. Y nada, es el futuro, Adrián, ¿cuál tú crees que sea el futuro de Café 2150? ¿Cuál es tu meta? Para cerrar ahí, decretando lo que tú quieres ver que sea el negocio. ¿Starbucks? ¿Qué es eso? Exacto, vamos a dejarlo así, expansión, no podemos decir más nada, pero sí, vamos a crecer, ese es el plan, de lo que está, expansión. Crecer, crecer. Y usted sabe que es lo mejor que usted puede hacer aquí en Café 2150, escuchar más de lo mismo. ¡Gracias!